Joder, ¿pero que no viene nadie a desayunar hoy o qué? Es normal, Marcelino, hijo. ¿No te acuerdas que han cerrado todas las calles prácticamente para rogar la película? Anda, claro, es verdad, la puñetera película. Ya la podían rogar en otro barrio. ¿Qué por qué? Pero si este es un barrio chachi y pirul y de lo más castizo. Sí, claro, pues que se vayan al barrio Salamanca. Así sacan a todas esas mujeronas ahí con visones. O sea, a lo mejor resulta que a los peliculeros no les gustan las señoras de Pitimini. Prefieren personas normales. Como por ejemplo Ramón, que fíjate, le han dado el papel de policía. Bueno, a mí como si le dan el papel de monje trapense. ¿A qué viene tanta inquina? Con lo que te gusta, te chupar foco y cámara. ¿A mí? ¿Qué va? Si yo soy un humilde tabernero, lo que pasa es que la cámara me quiere. Claro, claro, claro. Por eso te vestiste tú de soldado romano para participar en la película de la Loren. Ay, la Loren, qué mujer. Qué maravilla. Es que eso era una producción, una película. Eso daba gusto, eso es hacer cine. Pero esta película que está haciendo aquí por el barrio, eso no es nada, hombre, nada. ¿Qué estás diciendo, hombre? Pero si trabaja Garacita Morales y José Luis López Paz, ¿qué? ¿Trabaja Garacita Morales en la película? Bueno. ¿Eso quién se lo ha dicho? Eustaquio el barbero. Pero si Eustaquio tiene 83 años, hombre, que menos que un gato de porcelana no me fastidie. ¿Qué no? Que esa es una película de segunda. Con cómicos de estos malos, malillos, malísimos. A ti lo que te pasa es que estás lagarto, verde de envidia porque le han dado el papel a Ramón y encima ha sido gracias a Manolita. De eso nada. Estupendo que le den el papel al Ramón. ¿Usted por qué tiene que estar siempre ahí buscando el conflicto, la cizaña, eh? ¿Por qué? Abuelos. Hola, hija. Que ya han publicado su relato. Ah, sí, a ver, a ver, a ver. Han publicado el relato, mamá. A ver, a ver, a ver. A ver, aquí. Ahí, eh. Aquí está, aquí está, sí, señor. La encina y el roble por Pelayo Gómez. Y mire, su nombre viene todo en mayúsculas. Sí, bueno, viene en mayúsculas pero viene muy pequeñito, eh. Bueno, 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 pero está publicado, está para acá, está publicado. ¿Quién me lo iba a decir a mi hija, eh? A la vejez viruelas. Hombre, ni que llevase toda la vida detrás de esto, eh, padre. Bueno, yo lo llevo escribiendo toda la vida pero pensando, sí. Claro que sí, abuelo, si esto es solo el comienzo, señor, ¿verdad? Gota a gota se llena un vaso. Que conste que lo hice por ti porque me lo pediste. Bueno, abuelo, por mí y por demostrar a quien usted y yo sabemos que tiene mejor fondo del que aparenta, ¿a que sí? ¿Cómo? ¿A quién? A Eustaquio, el barbero. Es que me acusó de ser un rojo sin sentimientos porque no escribía en la espiga parroquial. Y tú ya sabes que, bueno, yo soy más rojo que los pimientos morrones. Pero tengo sentimientos para dar y tomar. Ay, abuelo, pues fíjese que yo no sabía que don Eustaquio llevara falda. Ni que se hubiera cambiado el batín de barbero por el de enfermera. ¡Acabáramos! Así que todo este artículo viene para impresionar a Doña Misterios, ¿eh? No, Listillo, no. En primer lugar lo he hecho porque me lo ha pedido mi nieta. Y en segundo lugar porque lo corté no quita lo valiente. Con las perras que saquen de esta revista, pues van a poder cubrir ciertas necesidades. Que la mentira tiene la pata muy corta, padre. Iremos descubierto. Esto lo hace por Doña Misterios, por Doña Emilia, para sorprenderla, para emocionarla, para sugerirla. ¿O no? Tirirí, tirirí.